Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dicho sufriendo a nadie, porque cada día me espera La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande será Manuela Manuela Solo pienso, solo vivo, solo sé que existo por mi amor Manuela Manuela La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Se quedaban tres todavía Claro, ¿no? Para mí que fue Lorenzo que se las comió A mí no me gustó la empanada No me eches la culpa, a mí no Ay, ¿y ahora qué dicen? Hoy también desapareció el pan del desayuno Habrá ratas No sé, pero están pasando cosas rarísimas en esta casa Echela ¿Qué me querías hacer creer? Que hay fantasmas aquí Pero es que es rarísimo todo lo que está pasando desde anoche Desde que le dio el patatuz ese a Bernarda ¿Qué tiene que ver? Ella se tomó el pecho con las manos y decía Isabel, Isabel Como si presintiera la presencia de la señora Pero que te extraña, chela Si tú sabes perfectamente que Desde que murió la señora Isabel Bernarda delira Sí Pero luego sucedió lo de anoche Y enseguida empezaron a desaparecer cosas Las empanadas Sí Y también el pan del desayuno Pero que no sepa los espíritus no comen, chela ¿Y la foto? ¿Qué me dices de la foto, eh? ¿Qué foto? La foto también desapareció ¿Qué foto? ¿De qué foto hablas? ¿Se siente mejor ya, señorita Bernarda? Sí ¿Cuál foto ha desaparecido? La foto del señor y la señora Manuela La que estaba en la mesita de luz ¿Cómo estás? Bien, señor ¿Me dijo tu padre que querías verme? Sí, yo... En realidad... Asiento, por favor Vayamos al grano Tengo muy poco tiempo Mire, señor, yo... Quisiera trabajar nuevamente con usted Reconozco que me he portado muy mal He hecho muchas macanas, sí Pero he cambiado, he cambiado Quiero casarme Con esa joven que vive en el campo Sí, sí, es Mariana Bereza Ella es una chica que está acostumbrada a vivir bien, ¿no? Y bueno, aunque a usted le parezca un tanto delirante Yo quiero darle todo lo que se merece Me parece muy bien ¿Me dijo tu padre que había sentado a la besa? Sí Bueno Bien, te daremos otra oportunidad, entonces Muchas gracias, señor Pero no como chofer, eso ya tengo Necesitamos un muchacho para que haga ciertas diligencias Si te desempeñas bien, progresarás Espero que esta vez no me dé favor No, 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 señor Por favor, de ninguna manera Muy bien Bienvenido a la empresa, entonces Muchas gracias Adelante, señora Gracias, Sheila Póngase cómoda Gracias, querida ¿No sabe si la señora Manuela tardará mucho? Mire, fue a la oficina del señor Si quiere esperarla ¿Qué? ¿Qué pasa, Sheila? ¿Qué pasa? ¿Con qué? ¿Qué? Yo creo que está pasando algo, no es cierto, en esta casa Ay, sí, señora Muchas cosas están pasando, pero ¿Pero usted qué siente? Una presencia Ay, sabe que anoche la señora Manuela vio una aparición ¿No será un espíritu? Es una presencia viva Ay, Dios mío Ay, qué suerte, lo pasaron bien Ah, ¿y quién más estaba? Quería un lado de mucha luz, mucha vida Espera un minuto, Mercedes, que aquí llega Rudy, ¿eh? Sí, sí, hasta la próxima Un beso, hasta luego Es tu tía Mercedes Ah, perdón Gracias Hola Hola Sí, sí, tía Mercedes Sí Sí, estoy muy bien Sí No, no voy a viajar por ahora Osteré el viaje un tiempo ¿Cómo? ¿Y usted cómo está? Día Mercedes Ya sé que vivimos en la misma ciudad Pero eso no cambia las cosas No quiero que se enoje ¿Eh? Pero yo no quiero ver nunca más a Manuela No quiero saber más nada de ella Sí Sí, sí, sí Bueno, pero así son las cosas Buen día, Selecte Buen día, señora ¿Alguna novedad? Sí, lo encontré ¿Aquí? A la foto A la foto suya Y de señor Dice que se perdió ¿Dónde está? No dije nada Venga, yo se le muestro Es horrible ¿Y esto qué es? Es el desván Para guardar todas las porquerías Mire, ¿ves? Acá está ¿Pero qué es esto? Está vacante, todo en el suero tirado Mire los vidrios Todavía los pedacitos de vidrio Como si alguien lo hubiera pisado a propósito ¿Pero quién pudo hacer una cosa así? No sé, señor No sé Qué olor a pintura Está fresca Es del señor Wilson El pintor que vino a restaurar el cuadro de la señora Isabel Ese cuadro Mejor vámonos de acá Sí Disculpe No pensé encontrarla aquí ¿Necesita algo, señora? No No, ya me iba ¿Y usted qué tiene que hacer acá? ¿Eh? No, nada, señora Permiso Vaya ¿Fuiste? ¿A dónde? Vamos, hijo Tú sabes a qué me refiero Sí El señor Hinchauti me tomó ¡Gustavo! Bien, Gustavo ¡Qué bueno! Pero tú no pareces tan feliz, ¿no? ¿Qué pasa? Pero es un trabajo como cualquier otro Tampoco es como para tocar el cielo con las manos Pero, Gustavo, tienes algo ¿Por qué? Cuéntame todo Bueno, es para hacer diligencias Algo así como cadete Ocho horas, el sueldo mínimo Pero, Gustavo Al menos tienes algo Más adelante veremos Sí, papá Sí Ah, debe ser Mariana Hace un rato que ya no Voy a cerrar el portón y vengo Atener ¿Hola? Mariana, mi amor ¿Cómo estás? Ay, Gustavo Tenía tantas ganas de hablar contigo ¿Alguna novedad? Conseguí trabajo ¡Ay, me muero! ¡Qué bueno! ¿Y de qué, dime? Bueno, calma Que no es para tanto ¿Cómo que no es para tanto? Si me muero de impaciencia ¿Dónde? Con el señor Inchausti ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Sí, sí, me acuerdo ¿De qué? Bueno, es como de secretario privado Por ahora, ¿no? Luego quizá me dé un puesto de más jerarquía en su empresa Ay, qué bueno ¿Y el sueldo? ¿Es bueno el sueldo? Bueno Todavía de eso no hablamos Ah, capaz que nos podemos casar pronto, ¿no? Sí Espero que sí No lo entiendo, Manuela No lo entiendo Yo tampoco entiendo ¿Por qué alguien quiso destrozar la foto? No, a lo mejor nadie quiso destrozar la foto A lo mejor se le rompió a alguien Y la escondieron detrás de un mueble Para que tú no la retagaras Pero, ¿quién pudo haber sido? Celeste no, porque Celeste me entregó la foto Y Chela no haría una cosa así Bien que no Y Lorenzo tampoco, ¿entonces? ¿No pudo haber sido Bernarda? Ay, por Dios, Manuela ¿Por qué Bernarda? Ella no me quiere Mi amor Bernarda Es el ama de llaves No es un problema de que no te quiera O que tú no la quieras a ella Es simplemente una cuestión de De respeto, nada más Sí Sí, claro ¿Qué te pasó? Nada Mi amor, pero Manuela, ¿qué te pasa? Pero por Dios, relájate Me la sumis No 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 No, no, no. No, 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 no. 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 ¿Quién lo habrá hecho? No sé, Manuela, realmente... me cuesta pensar que sea alguien que esté viviendo en esta casa. Nunca pasó una cosa así. Fernando. Sí. ¿Quieres que te diga lo que yo pienso? Sí, dime. Pero no te vayas a enojar conmigo. No me voy a enojar contigo, dime. Yo creo que la persona que hizo todo esto es alguien que me quiere hacer mucho daño. Por Dios, Manuela, no pienses así. Es que primero pasó lo de la fotografía que estaba en la mesita de luz. La destrozaron. Y después ese cuadro que lo pintaron. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra, Manuela? Una es una foto y nuestra. La otra es un cuadro de Isabel. Isabel está muerta. Pero tenía mi mismo rostro. Por favor, Manuela, no sigas pensando así. Fernando. ¿No viste a Bernarda con la cara que me miraba? ¿Cómo? Cuando estaba en la salita. Me miraba como diciendo, yo sé que tú lo hiciste. Como culpándome. Manuela, ¿por qué no dejas de pensar en esa mujer? Yo entiendo que Bernarda es una... Es una mujer muy especial. Lo entiendo. Pero no creo que sea capaz de matar a nadie o hacer algo raro. Pero me odia. Manuela, acuérdate siempre de esto. Tú eres la señora de esta casa. Bernarda es el ama de llaves. Tú mandas, no ella. Entonces te pido un favor. ¿Qué? Despídela. Manuela, yo le prometí a Isabel hacerme cargo de Bernarda hasta el resto de sus días. Y soy un hombre que cumple con sus promesas. Manuela, deja que yo me encargue de todo esto. No quiero que sufras. Te espero abajo. Sí. No sé quién pudo haber hecho una cosa así. Bien chiflado. Bien chiflado. ¿Quién más podría arruinar un retrato así? Además, no sé para qué, ¿no? Alguien que odia a Isabel. ¿Usted sospecha de alguien, Bernarda? Yo por el momento prefiero callarme, señora. ¿Qué? Ay, Dios. Yo estoy casi segura que fue esa... esa mucama, ¿cómo se llama que nunca me acuerdo? Celeste Nunca me gustó Con esas chinitas ladinas Que se puede esperar Que hagan cualquier cosa ¿Tú qué piensas, Lopoldo? No sé, ¿para qué lo haría? ¿Qué ganaría? ¿Cómo para qué? Por resentimiento ¿O no sabes lo que puede hacer la envidia? Seguramente envidiaba La hermosura de este cuadro Envidiaba la hermosura de Isabel Va, envidia a todo lo que tenemos los salinas No sé cómo puede seguir en esta casa Son tan parecidas ¿Qué dijo Bernarda? ¿De quiénes son parecidas? Bernarda, por favor No estará pensando que fue Manuela, ¿no? Yo no dije nada, señora Bueno, usted no lo dijo Pero lo piensa Bueno, se puso un poquito pesado el aire Así que yo prefiero irme Porque me dieron náuseas a mí Hasta luego Todos amaban a Isabel Nadie hubiera podido hacer esto Todos los que la conocían La amaban Hasta Celeste No me diga que no es raro, Felisa Venirán a este retrato como si fuera pintado por Miguel Ángel ¿Qué Miguel Ángel? ¿No es el señor Winston el que lo pintó? Digo Miguel Ángel porque era un pintor muy famoso Que vi en la tele Y ahora resulta que viene un loco Y le pinta una raya colorada en la cara como si fuera sangre Eso es horrible ¿Tú lo viste? Lo único que había en las paredes de mi casa eran cucarachas Así que imagínate lo que me importa en los cuadros Ay, déjate de pavar ¿Te parece una pavada? Que venga un loco y arruine el retrato de la patrona Ahora la señora La señora, la patrona Es la señora Manuela Por si se te olvida ¿Eh? Así que ese retrato me parece que está de más La señora Isabel Sigue siendo la persona más importante en esta casa Y le ruego Felisa por su bien Que no lo olvide, ¿eh? Que no lo olvide ¿Hola? Por favor, con el señor Art Wilson ¿Es usted? Habla Manuela Berezka ¿No se acuerda de mí? Yo soy la esposa de Fernando Salinas Sí, es que yo también me olvido que soy una Salinas Quería hablar con usted Bueno, está bien, contigo ¿Podrías venir acá? No, 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 no es ninguna fiesta Bueno, sí, es sobre el cuadro que tú pintaste Bueno, ¿te lo podrías decir cuando vengas? ¿Pero puede ser hoy mismo? Bueno Ah, gracias, sí, sí ¿A qué hora? Bueno, sí, sí, está bien Gracias, te espero Gracias, chao ¿Qué? ¿Qué te parece? Es muy raro Yo sospecho de Celeste Esa mujer no es trigo limpio Ay, Teresa Con tal de perjudicar a Celeste Eres capaz de cualquier maldad No es cierto ¿Por qué no te decides Y la despides de una buena vez? Ver hacerte tanta mala sangre Bueno, he tratado de hacerlo Pero leo resultado Sí, tendría que encontrar un buen pretexto Una mujer embarazada Se le permite cualquier extravagancia, querida Bueno, ¿pero qué? ¿Qué encuentro, a ver? ¿No pensaban sobornarla? ¿Qué? ¿Tú dices que le des dinero para que se vaya? Por supuesto Todos los hombres tienen su precio Celeste seguramente que lo tendrá Bueno, la verdad que no es mala idea Se me ha ocurrido Esto realmente me preocupa mucho Por Dios Bernarda dice que puede ser Manuela Es un disparate eso Sí Sin embargo tiene Mucho que ver Manuela en esto ¿Necesita algo, señor? Sí, Lorenzo Necesito hablar con todos ustedes Siéntate Celeste, sí, sí Creo que iba a hablar del El cuadro de la señora, ¿verdad? Sí Y supongo que ustedes están tan sorprendidos como yo, ¿no? Es que es terrible, señor Es terrible Sí Sobre todo que este hecho nos hace desconfiar A unos de otros Digo Supongo que se trata De alguien de esta casa ¿Usted dice que fuimos nosotros? No Yo no dije que hayan sido ustedes Digo que no creo que haya sido nadie del exterior Digo, de la calle No, no fue nadie de la calle, señor Porque La verja estaba cerrada Los Los perros estaban sueltos O sea, de ninguna manera fue gente de la calle, señor Por eso Por eso estoy aquí Para que me Que me den su opinión Sin miedo Díganme ¿Qué piensan? ¿Quién fue? Mire, señor La verdad es que no creo posible Que ninguno de nosotros Lo hiciera Bueno En realidad que nadie de esta casa Porque Porque no veo para qué No No entiendo Lo que Chela quiere decir, señor Es que Nadie sacaría ningún beneficio No Eso, porque si hubiese desaparecido algo de valor Se podría desconfiar de nosotros los sirvientes, ¿no? Un momentito ¿Cómo? Un momentito Habla por ti misma Yo jamás me he apropiado De lo que no me pertenece Y eso que tengo necesidades Como todos Es decir Como todos los pobres Bueno, yo tampoco robé nada Yo no acusé a nadie, Celeste Mire, señor Fernando En una casa Cada vez que falta algo Se rompe algo Siempre los culpables Son los sirvientes Felicia Felicia Yo no estoy acusándolos A ustedes Simplemente quiero averiguar Quién fue Quiero saberlo Quién fue ¿Y empieza a llamar a la policía, señor? No Jamás pensé en llamar a la policía Discúlpeme, señor Por el atrevimiento Pero Si no fue ninguno De nosotros Eso quiere decir Que fue alguno De ustedes No No Sí Qué cosa extraña No sé, ¿quién puede haber hecho esto? No lo sé Lo único que te pido es que lo arregles lo antes posible Sí, ¿Fernando te pidió que me llamaras? No, fue una decisión mía Este retrato ha dado muchos problemas Y pienso que si lo arreglas antes, la gente se va a olvidar de él Ay, disculpa He sido muy brutal No, 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 para nada Yo sé que no te referías a mi talento como pintor, sino a la modelo No, no, no es así No tienes que excusarte, está todo bien, te entiendo perfectamente, Manuela Voy a repararlo cuanto antes Voy a necesitar una serie de elementos Señor Ruiz ¿Cómo le va, Bernarda? Voy a necesitar un caballete para apoyar la pintura Y además voy a necesitar todas las pinturas que dejé aquí Espero que no las hayan tirado ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto apuro? ¿Cómo... No quieren que lo arregle? Claro que sí Lo que yo no quiero Es que se borren las huellas Del que cometió esa infamia Antes de que se averigüe quién fue Bueno, en todo caso Yo estoy aquí por orden de la señora Manuela ¿Qué pasa? ¿Tiene la carta de Gustavo esa? Sí Más noticias Ni buenas ni malas, lo de siempre Bueno, sigue trabajando con el señor Inchalcín Sí, y sigue ganando el sueldo miserable de siempre Pero no es así Hace poco que comenzó Tienes que darle tiempo Pero no es cuestión de tiempo Aunque vayas entiendo Siempre va a ser un triste empleado ¡Siempre! Pero, Bernarda, eso es una firma importante Y con el tiempo va a conseguir Provisar Ay, no es suficiente Bueno, yo tenía entendido Que Gustavo te comentó Que la madre le había dejado unos pesos Si supiera la miseria Que son esos pesos No lo podría creer Bueno Estás enamorada ¿O solo quieres casarte? Yo creo que lo amo Gracias Pero no me gusta ser pobre ¿Puedo molestarlo, señor? Sí Dígame, Bernarda Quisiera comentar una cosa con usted No, no ¿Qué? Se trata del cuadro A mí no me gusta meterme en lo que no me corresponde Pero Yo creo que habría que llevarlo a otra parte ¿Llevarlo a dónde? No sé A algún lugar Donde la señora Manuela no pueda verlo ¿Qué está diciendo, Bernarda? Evidentemente El cuadro la perturba mucho a la señora Tanto que Llamó al señor Wilson Para que borrara cuanto antes Las huellas que puso en la cara ¿Qué puso quién? Bueno Eso no lo sabremos nunca Disgraciadamente Porque ya han sido borradas Las evidencias Lo que pasa es que Mariana está influenciada Por el casamiento de Manuela Ah Lo que tú quieres decir es que Como una se casó La otra quiere imitarla No, no, no No es eso Está Influenciada por la forma en la que Manuela vive Por la casa que tiene Por favor ¿Cómo puede estar influenciada si nunca la visitó? Pero salió acá Mire Esta es la casa en la que vive Manuela ¿En serio? Esto es un palacio Sí Lo mismo dijo Mariana ¿Y cuánta razón tiene? Lo malo es que desde entonces Todo lo que hace Gustavo ahora No es como antes Antes el chico era maravilloso Ahora todo lo que hace parece que fuera un pobre infeliz Ah, bueno, Marciales ¿Otro café? Bueno, por favor Yo lo que creo es que Mariana no se tendría que casar con Gustavo Pero padre, ni lo que me preocupa Es que una chica tan joven Esté tan ansiosa Tan preocupada por las cosas materiales No Mariana, Mariana No estuvo nunca enamorada de Gustavo Simplemente pensaba casarse Para escaparse de cañada seca Nada más ¿Y qué tiene de malo cañada seca? Nada Pero yo la comprendo A veces tengo un deseo loco de irme de aquí Nada, nada, nada ¿Qué se sabe de Manuela? Nada Bueno, a lo mejor con la vida que tiene Todo esto pasó el olvido Marciales ¿No lo has llamado? No No pienso hacerlo No, es que no entiendo de qué se rían Porque no entiendo por qué tú no quieres pintar más retratos En serio Si te viene así como se me está persiguiendo para que la tinte ¿Qué pasa? No, es que no entiendo Bueno, pasen y por ahí no ganas el trigo No ¡Ah! No, no, no Silvira es adorable El problema no pasa ¿Por dónde pasa? Sí, mire Tú te pierdes una carrada de dinero impresionante Porque yo te podía tagar clientela de primera De verdad No, no No te imaginas ¿Ves, tirana? No me parece gracioso Nada, gracioso ¿Me dijeron que querías hablarme? Ah, sí Sí, quiero pedirte un favor Bueno Quiero que poses para mí ¿Cómo? Sí, bueno Tengo que rehacer el rostro de Isabel Y pensé que tú podías posar Yo no soy Isabel Yo no quiero que te enojes, Manuela Pero necesito una modelo Es muy fácil Dile a Bernarda que te dé una foto de Isabel Pero yo quiero pintar tu rostro Y quiero pintar tu rostro porque Refleja una ingenuidad Una pureza que Isabel no tenía Tus ojos, por ejemplo ¿Por qué no terminás de pintarla? Pero con la foto No puedo Mira ¿Te das cuenta? Tengo que rehacer todo su rostro Su rostro Tu rostro Un rostro nuevo Isabel está muerta Y creo que no está bien que yo pose para su retrato Sin embargo, Manuela Yo creo que Si aceptas Sería un gesto muy noble de tu parte Y estoy seguro de que Fernando Te lo agradecería Fernando y toda la gente que habita esta casa Y que hizo bien a Isabel ¿Tú crees? Estoy seguro Pero ¿Por qué no lo piensas bien? De cualquier forma ya se ha hecho muy tarde Y Me gustaría que lo pienses tranquila Yo ahora tengo que ir a buscar unas pinturas al desván ¿Me aguardas aquí un minuto? Ya vuelvo ¿Sí? Sí ¿Me aguardas aquí? ¿Qué pasa? Un gemido ¿Dónde? Allí Si no hay nadie allí ¿Qué sucede? Manuela aquí Escucha un gemido De fantasma No sé Bueno Bueno, esta casa puede ser un poco tenebrosa Pero no es para tanto Manuela 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 Fernando, espérate Quiero consultarle algo ¿Qué pasa ánido, señora? ¿Algo de qué? No sé La veo nerviosa No, no me pasa nada Disculpe, yo lo digo porque Yo también Estoy nerviosa Y no sé por qué Pero Estas casas viejas Siempre están llenas De ruidos misteriosos Pero hoy Siento algo diferente Hoy es como un Un sonido Una vibrazione Un perfume Nell'aria ¿Qué pasa ánido, señora? ¿Qué pasa ánido, señora? ¿Qué pasa ánido, señora? ¿Cómo estás? Bien. Quería pedirte disculpas por lo de recién. Creo que fue un acto de mal gusto. No es nada. Escuché un gemido. Sí, lo sé, es cierto, es cierto. Fernando, han pasado cosas muy raras en esta casa. Sí. Sobre todo hoy, ¿no? Como que... ...hay algo flotando en el aire que... ...que no me deja respirar y... ...no es nada. Bien. Bien, mi amor. Qué raro está todo, ¿no es cierto? ¿Raro cómo? No sé Está raro Ay, sí Yo también siento algo Algo en el aire Muy baja presión Deben ser los fantasmas de ser Ay, no seas tonto Ah, tonta Bueno, yo creo que esta historia con el cuadro nos tiene a todos, Tornado Hablar lo que más gancho Yo también creo lo mismo Es como si el espíritu de la señora estuviera allí Ay, Chela, por favor, que no puedo comer Me cierran el estómago si hablan de eso No, no puedo, mátalo a mí No seas tonta, chica No fantasmas ni fantasmas, por favor ¿Y ahora qué me dices, eh? No, no, no. No, no, no. ¿Quién? ¿Quién es usted? Tu hija, Isabel. No, 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 no puede ser, no puede ser. Dios mío, no puede ser, no puede ser. Dios mío, 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 no es... Gracias por ver el video.